Bienvenidos, en este video vamos a aprender a detectar cuánto es la medida de nuestro dispositivo ya que nos va a ser de mucha utilidad al momento de nosotros querer mover de forma aleatoria a nuestro zoom como primer paso vamos a declarar un entero en el cual vamos a poner ancho pantalla y otro entero en el cual le vamos a denominar alto pantalla bien, vamos al primer punto, ahora como segundo paso vamos a hacer un método el cual nos permite a nosotros hacer la medida de nuestra pantalla yo le voy a poner un private void y de nombre le voy a poner pantalla dentro de este método vamos a crear un objeto de tipo display cuyo nombre le voy a poner display y este va a ser igual a un windows manager que es un gestor de la pantalla de nuestro dispositivo y vamos a poner otro punto, getDefaultDisplay obtener el tamaño por defecto del dispositivo móvil como siguiente paso vamos a crear un objeto pero de esta vez de tipo point el cual nos va a permitir a nosotros brindarnos el tamaño pero esta vez de un punto ya sea de la coordinada x o de la coordinada y para eso vamos a poner un new point y ahora lo que sigue a continuación es obtener ahora el tamaño de nuestra pantalla el cual vamos a poner un display punto, obtener tamaño del point muy bien ahora lo que sigue a continuación es declarar que de nuestros enteros que hemos declarado en la parte de arriba el ancho y el alto vamos a asignarles el valor de x y y entonces en el ancho vamos a ponerle esto va a ser igual a point punto x la coordenada x y el alto vamos a ponerle point punto y listo con este método de aquí obtenemos el tamaño de nuestra pantalla, ahora lo que resta simplemente hacer el llamado de este método inicializarlo ahí si queremos saberlo en modo texto que se visualiza en la pantalla pues podemos ubicarlo antes de esta imagen y crear un linear layout de una manera rápida con una orientación de una manera vertical el cual contenga los textos y le vamos a denominar dos variables vamos a poner un id que este sea ancho tb y este de acá que sea el alto tb listo lo que resta ahorita es pasarlo a nuestro activo string vamos a poner aquí que este es de la pantalla y aquí vamos a copiar el id del ancho y aquí obviamente sería del alto ahora vamos a llamarlo en los textos de aquí ponemos texto es igual a arroba string que ya se ubica aquí ubicablemente es ahí el contenido de la variable y aquí ponemos texto arroba y copiamos el ancho entonces aquí podemos decir que se va a poner x y y de los valores de x y y este sería x el valor de x del máximo de x y vamos a poner aquí que este es de y podemos darle un color porque obviamente lo voy a poner de un color oscuro para poder diferenciarlo y como podemos ver aquí están juntos la imagen con con los datos de x y y entonces podemos darle un un margen de unos 15 15 dp para que no se vea muy junto y lo que sigue a continuación es obviamente ser el llamado de estos textview vamos a proceder a inicializar y listo ahora ya tenemos los textview para nosotros poder setear esos datos obviamente aquí debemos pasarlos a un string entonces colocamos string y aquí igual a ancho vamos a ponerle ese string y que eso vamos a ponerle string punto pasarlo a cadena el valor que contiene este punto de acá igualmente hacemos con el de acá aclaramos ahora me falta cerrar string este sería el alto string y vamos a pasarlo a cadena el valor pero en este caso del alto de la pantalla y ahora vamos a poner que el ancho debe vamos a setear el dato que contiene esta cadena y el alto debe y le pasamos la cadena haciendo un resumen de lo que hemos hecho en este video es declarar dos enteros el cual me va a permitir contener el ancho de la pantalla con el alto de la pantalla de nuestro dispositivo móvil ya que el minijuego se puede correr en un dispositivo móvil un smartphone o también en una tablet hemos creado aquí un método para obtener el tamaño de la pantalla vamos a poner aquí un nombre tamaño de pantalla en el cual hemos creado un objeto de tipo display hemos creado un objeto de tipo point para obtener los puntos y que de acuerdo a esos puntos se pueda detectar el tamaño de cuanto dispone en el dispositivo móvil luego hemos asignado anotos enteros el valor de X y en el alto el valor de Y y posteriormente hemos seteado esos datos en la pantalla del escenario y como pueden observar los tenemos aquí este es X y este es Y entonces de acuerdo a dos puntos vamos a trabajar de que al hacer clic esta imagen de acuerdo a dos puntos pueda ubicarse en una posición aleatoria bien amigos eso es todo por este video los veo en el siguiente gracias